Hola que tal a todos mis amigos aquí estamos nuevamente en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer un coque con harina de almendras que es tanto keto y es bueno para todas aquellas personas que tienen muchas ansias de dulce y quieren... comer dulce, pero sin demordir y especialmente queremos darle un saludo a todos los pacientes de José Ángel espero que disfruten de la receta para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes tomen nota 110 gramos de harina de almendras podemos usar 140 o 150 gramos de tacatosa o de eritriol una cucharadita de polvos para hornear una pizca de sal cuatro huevos grandes y 230 gramos de queso crema 110 gramos de mantequilla derretida que obviamente tienen que poner a derretir y una cucharadita de vainilla ya juntando todos estos ingredientes vamos acompáñennos a empezar a hacer los cupcakes sanos en una taza grande van a colocar los 110 gramos de harina de almendras la cucharadita de polvo para hornear la cucharadita de polvo para hornear la pizca de sal y los 140 gramos de eritrón agarramos todo y lo mezclamos aquí y con una batidora mezclamos para que se cree esta especie de harina dejamos reservada por acá en una taza vamos a colocar los 110 gramos de mantequilla para derretirla ingresamos en el microondas aproximadamente unos 30 segundos 30 segundos a 60 segundos en un tazón grande de una batidora vamos a mezclar la queso crema y la mantequilla derretida vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno este es el know mas es un taza grande de un poco rato y con una batidora y con una batidora y con una batidora cuando la mezcla esté suficientemente homogénea es decir mezclada en su totalidad vamos a añadir la harina que mezclamos anteriormente con los otros ingredientes y ahora vamos a poder echarle una tapita de esencia de vainilla a esta mezcla también puedes añadirle lo que es coco puedes añadirle si quieres también chocolate pero tiene que ser cacao sin dulzor que no que no sea dulce un cacao amargo entonces ya saben también puedes hacer unos cupcakes que sean de chocolate bueno para que no se los pegue que los moldes usamos este moldecito de papel y vamos colocando en cada uno mientras tanto vamos a precalentar el horno a 180 grados cuando el horno está listo llevamos nuestros cupcakes para que se cocinen durante unos 60 minutos ya precalentó el horno así que acompáñenme a meter los cupcakes precalentado se coloca aquí y metemos por unos 60 minutos bueno ya están listos los cupcakes luego de haber sacado los cupcakes hay que esperar unos 5 o 10 minutos que reposen y luego para que estén de una manera ideal se meten en el refrigerador unos 20 minutos recuerden que no se pueden comer apenas salida ni que tengas la ansia de dos meses ni que tengas la ansia de dos meses ni de un mes y puedes acompañarlo con un vasito de leche así que después de esto ya llega el momento de poderlo disfrutar haciéndolo de manera sana sin cometer ningún pecado nos vemos en una próxima receta vamos ya y e es Gracias por ver el video.